... ... Largaron el clásico Oswaldo Araná. Rápido asume la vanguardia por el lado de la actividad de pista del 4, Perfect Friend. Con Eduardo Ortega, Pavón en su silla, dos cuerpos junto a la empalizada, el 3, Mr. Brandon. Con Edwin Talaverano en la tercera ubicación, nada menos de un cuerpo, el 5, Cafrune. Con José Ricardo Méndez a cuatro cuerpos, lo hace el 2, Emperador Juan. Con M. Fernández, más atrás lo hace el 1, Climático, con Gerardo Macilla. Enfrente a los competidores la demarcación de los miles y el metros invariante, siempre el 4, Perfect Friend. Este precede por el pescuezo sobre el número 3, Mr. Brandon, que se viene arrimando el puntero. A dos cuerpos y medio lo hace el número 5, Cafrune. A cuatro largos y medio el 2, Emperador Juan, cierra la marcha a tres largos, el 1, Climático. Van a enfrentar los 800, pequeña la ventaja de Perfect Friend sobre el 3, Mr. Brandon. Hoy ahora se arrima el 5, Cafrune. A siete cuerpos y el pescuezo lo hace el 2, Emperador Juan, sigue cerrando la marcha a cuerpo y medio. El 1, Climático, en los 500 metros, estos tres competidores, 4, 3 y 5, cabeza a cabeza por la primera ubicación. A ocho cuerpos y el pescuezo queda el número 2, Emperador Juan, más atrás el 1, Climático, pisaron la recta final. Por fuera el 5, Cafrune. Por dentro lo hace el 3, Mr. Brandon. Se mantiene el 4, Perfect Friend, descuenta los últimos 200 metros. Cafrune con José Ricardo Méndez en su silla, le empieza a estirar ventajas al 3, Mr. Brandon y al 4, Perfect Friend. El número 5, Cafrune, en busca de su décimo séptima victoria, con ventajas apreciables. Y cruzaron el disco. El número 5, Cafrune, en busca de su décimo séptima victoria, con ventajas apreciables. El número 5, Cafrune, en busca de su décimo séptima victoria. El número 5, Cafrune, en busca de su décimo séptima victoria. Y cruzaron el centro, en busca de su décimo séptima victoria. El número 5, Cafrune, en busca de su décimo séptima victoria. Gracias. 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 Gracias.